La República Argentina En el año 1618 declaro que Fabio, Fernando García y Sergio Gustavo Domínguez quedan unidos en legítimo matrimonio. Tres están casados. ¡Igualdad! 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 El año pasado tomamos la decisión de casarnos. Habíamos tomado la decisión en un principio de presentar un amparo y cosa que no se llegó a hacer por el tema de que ya empezó la feria judicial y después empezó la tratativa en el diputados y después en la Cámara de Senadores hasta el día de hoy. Lo que decidimos fue en un principio acercarnos al Inadi y preguntar cómo se podía llegar a esto porque veíamos que había dos o tres parejas ya en Buenos Aires que habían logrado el tema del amparo judicial. Ver si podíamos hacer esto acá por una cuestión de obtener derechos como pareja que no teníamos hasta ese momento como ser una obra social, bienes en común, que nos simplificaba un gasto doble. Por ejemplo, para nuestra casa en su momento hubo que hacer dos boletos compra-venta, pagar doblemente al escribano, por si uno de los dos se moría, dejar la propiedad al otro y así. Cosa que ahora, con el tema de la ley una vez votada, es totalmente simple y mucho más directo. Años atrás, o sea, no existía esto. Y si lo hablábamos dentro de un grupo de amigos, era en tono de broma, en tono de solfa, así muy de joda, porque vos sabíamos que era algo que no estaba, que no se podía hacer. Y en ocasiones sí, o sea, nos juntábamos entre amigos y simbólicamente se entregaban anillos y cosas así, y era un compromiso más sentimental y moral que legal. Y en esto, o sea, llegar a este momento, si me lo preguntaba hace dos, tres años atrás, o sea, yo me iba a reír junto con vos, porque te iba a decir, eso no va a pasar, eso no es así. Y sería muy raro el país del mundo donde pase algo así. Afortunadamente eso cambió, empezamos a madurar como personas y como sociedades, se nos otorgan los mismos derechos. Y compartimos ahora sí, mismas obligaciones, mismos derechos. Y eso es algo muy espectacular, muy formidable. Me siento feliz, me siento sanamente libre. Porque esto no quiere decir, porque una vez me preguntaron eso también, no quiere decir que uno va a ir por la calle, me voy a vestir de mujer, o me voy a andar besando, o abrazándome de manera desproporcional. Porque sé que es un proceso que tiene la sociedad, que hay mucha gente que, está bien, se casan los varones, se casan las mujeres entre sí, pero el que ellos lleguen a aceptar una muestra de cariño, una muestra de afecto, es un proceso que va a llevar mucho más tiempo. Pero el tema y lo más importante es que ya empezó, ya empezó y de acá va hacia adelante. Pero me siento libre, o sea, nos sentimos libres. O sea, no tenemos que andar diciendo una cosa por otra, ¿verdad? Sin decir mi amigo. No, nunca fue mi amigo. O sea, es mi pareja. Es la persona que yo elegí con quien yo quiero vivir, ¿verdad? Entonces ahora ya no lo tengo que andar escondiendo. O sea, eso nos hace libres. Tienen que aceptar, o sea, aceptar que somos iguales. O sea, no por el hecho de que nos amemos, somos diferentes. Somos personas iguales a las demás. ¿Me entendés? Con todas las obligaciones que dijo Fabio y con todos los derechos que ahora los tenemos. Yo creo que esto es cuestión de tiempo que la gente o la sociedad tendría que un poquito empezar a aceptar y a educar. Porque yo creo que esto es educación. ¿Cuál es el rol que ha cumplido el INADI en esta historia? Uy, el rol del INADI fue uno de los apoyos más grandes que tuvimos. Nos apoyaron en todo sentido. ¿Y empezamos? Desde que empezamos, desde el momento que fuimos a preguntar cómo podíamos hacer los trámites, desde el momento que nos dijeron vamos a esperar que pase la feria judicial, desde el momento que vimos las votaciones en las distintas cámaras, estuvieron siempre ahí, siempre estuvieron con nosotros, siempre nos estuvieron ayudando, conteniendo, aclarando dudas, aclarando miedos, nunca nos dejaron solos, nunca nos dejaron solos.